En los últimos 100 años, antes que en Minneapolis, prácticamente cada década han ardido distintas ciudades como Detroit, Miami, Los Ángeles, Cincinnati o Ferguson. Son revueltas recurrentes del colectivo afroamericano para protestar contra la discriminación y la violencia. Los datos hablan, un adulto afroamericano tiene tres veces más posibilidades que un blanco de morir a manos de un policía. Pero hay una probabilidad de 1,3 veces más que un blanco lleve armas a que las lleve un negro. Grupos racistas dicen que los negros cometen muchos más crímenes. ¿Pero es eso cierto? Los crímenes violentos de 2018, el 43% fueron cometidos por afroamericanos frente al 46% cometidos por blancos. Pero los afroamericanos tienen 5,9 veces más posibilidades de ser encarcelados que los blancos. Esto se traduce en que uno de cada tres niños negros nacidos en Estados Unidos a partir de 2001 podría ir a prisión en su vida, frente a uno de cada 17 de los niños blancos. Más allá de las diferencias frente a la justicia, la desigualdad se convierte en estructural. Datos de 2018 dicen que la riqueza familiar promedio en Estados Unidos es de 180.000 dólares en las familias blancas frente a los 20.000 dólares en las familias negras, mientras que el 70% de los blancos tiene una casa en propiedad frente a un 40% de los afroamericanos. Son datos que muestran la compleja realidad que hay detrás de las protestas que se han extendido por Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, dejando el sueño del también asesinado Martin Luther King, todavía incompleto.